TFD Bordados, con más de 15 años de experiencia, ahora con sus nuevas camisas Full Print, ubicados en la Plaza del Mercado en Humacao, Local 22. Contáctalos por WhatsApp o búscalos en Facebook. TFD Bordados y Estampados. Y llegaron los saludos del Pepe. Pepe, ¿estamos listos? Estamos listos para los saludos. Toda la gente buena que me escribió por Facebook, la vamos a saludar ahora. Muy bien, estamos listos. 30 segundos para el Pepe. Listo. ¡Ya! Saludos a María Meléndez que cumplió años, Peggy Guzmán, Javier Igreja, Chevre de Cataño, Aurea López y su mamá, familia Ramos, Flores de Ponce, Wanda Ortiz de Oven y Brandon Martínez, Glenda Vargas de Lares, Gianni Isabel y su madre Jess, Aida Pérez, Esther y Waldi de San Germán. ¿Qué envía Ivana? Eh, Ale, llegó Ale, saldrá a las 12. Eh, Ivana. Rosely y su sobrina Sudeli Ramos, Sebastián Calés de 7 años, Alice y Adiel de Patillas. Familia Ramos de Rodríguez de Isabela, José Hernández, Joel que cumplió el 3 de enero, a su hermana Abigail y a sus padres. Familia Rivera de Yauco, familia Borrero Pacheco de Guánica, Nachalí Rodríguez y Cintia de Añazco. Saludos a todos. ¡Tiempo! Un beso, un abrazo de acá de parte de nosotros de Puerto Rico, Gana. Javi, te queremos, a ti y a toda tu familia, a ti te queremos. Un abrazo. Vengo ya hasta Puerto Rico, Gana. Sí. El Pepe.